Si jamás es cobarde por esconderse tras civiles, tras niños, Israel es asesina por matarlos. ¿Bombardear una ciudad ocupada es un acto de legítima defensa? ¿Matar 60 niños es un acto de democracia? En nuestro acuerdo de asociación con Israel, en el artículo 2, está la cláusula democrática que hemos convertido en la cláusula hipócrita. La solución la tiene Estados Unidos, no es verdad. Mucho más importante que la fuerza militar son los acuerdos estratégicos, económicos y culturales. Así que yo sinceramente les digo, estoy harto de condenas. Estoy harto de que nos escandalicemos por masacres. Estoy harto de todo ello. La solución no es el fuego hasta la próxima vez. Es la paz. El fin de la ocupación de más de medio siglo. El que los palestinos, aunque a algunos les parezca extraño, son también seres humanos. Gracias.